Bienvenidos a Te lo Cuento en Minutos. En el día de hoy os contaré la historia de Candyman, una de las leyendas más escalofriantes del mundo del terror. Te recomiendo que jamás digas, en frente de un espejo, cinco veces su nombre, ya que después te pediré que le des like a este vídeo. Comparte esta historia con todos tus amigos, y recuerda que tengo dos canales nuevos. Ahora sí, apaga las luces. Entonces, sube el volumen. La historia empieza en 1977, con un niño llamado William. Su madre le dice que lleve a lavar la ropa sucia. El niño es llamado por unos policías, que le enseñan un cartel de Se Busca. William ve que en la lavandería hay un agujero muy inquietante. Después el chico encuentra un caramelo, y también a Candyman. El hombre le ofrece más caramelos, mientras se acerca a él. Los polis escuchan los gritos de William, y van a ayudar al muchacho. Ahora nos situamos en 2019. Conocemos a Troy y su novio Greddy. Estos se dirigen a la casa de Brianna, que es la hermana de Troy. Este es Anthony, y es el novio de Brianna. La pareja son pintores artísticos, pero la chica es más famosa que su novio en este mundo. Ya que es muy buena con sus obras, y también tiene la reputación de su padre que es artista. Los chicos viven cerca de una zona llamada Cabrini Green. Antiguamente en ese lugar vivían muchas personas de color, pero algunos altos mandos de personas blancas derrumbaron esas viviendas, para construir viviendas nuevas y mejores para ellos. En resumen familia, eso fue muy racista, y de gente muy mala. El grupo cena tranquilamente, y después Troy cuenta a los chicos la leyenda de Helen Lai, que fue a Cabrini Green para hacer un trabajo de leyendas de ese sitio. Pero parece que la mujer se volvió loca, y degolló a un perro para después hacer el ángel con su salsa de tomate. ¡Qué buen servicio! La mujer acabó con la vida de algunas personas, y secuestró a un bebé. Lo llevó a una hoguera, donde había residentes de ese sitio. Helen quería entregar al bebé en modo de sacrificio. Pero la gente de la zona la pararon, y no pudo completar su misión macabra. Cuando la soltaron, la mujer corrió hacia las llamas, y se quemó viva. ¡Eso tuvo que doler! Después de la cena, Anthony coge su celular, para buscar más información de Helen. Helen, ya que vemos que le entra mucha curiosidad este asunto. Al día siguiente, Anthony habla con la organización de la galería de arte, llamado Clay. Este ve las pinturas de Anthony, pero no le gusta mucho, ya que quiere algo más innovador. Anthony le dice que tranquilo, que está preparando una obra inspirada en Cabrini Green, y que será un boom. Horas después, el artista va a esa zona para tener un poco de inspiración e ideas. De repente, en su mano se posa una abeja, y le pica. Anthony sigue su investigación, y entra en un lugar abandonado. El hombre descubre algunos dibujos muy siniestros en la pared, y decide sacar algunas fotos. Después, Anthony conoce a William, y si familia, este hombre es el niño que vimos al principio. Los dos hablan un poco de todo, hasta que William le cuenta la historia de Candyman. Su nombre real, era Sherman Bills. Ese ser tenía un gancho en una mano, y una mirada muy maligna. William dice que la policía lo buscaba, por cometer algunos asesinatos. Ahora es cuando regresamos a la parte del principio, ya que después de que William gritara, vino más policías. Entraron, y acabaron con la vida de Sherman, de una forma muy violenta. Lo que he visto ya es demasiado. Semanas después, volvieron a aparecer navajas, dentro de caramelos. Y eso significa que Sherman era inocente. El hombre también afirma que vio a Candyman más tarde. ¿Quién, yo? Ya en la casa, Anthony le enseña a su novia, su nueva creación. Que es un cuadro, donde se ven las manos de los policías, que acabaron con la vida de Sherman. Pero a Brian, al cuadro no le gusta nada. Después, Anthony le dice que, por lo visto, hay una manera de invocar a Candyman. Tienes que ponerte delante de un espejo, y repetir cinco veces su nombre. Llegó el momento de la exposición de arte. Al lugar aparece una chica que está muy interesada en leyendas, y en la obra de Anthony. Y a esta chica la veremos después, en una escuela, que le pasará algo muy, pero que muy, perturba a Dross. ¿Y a mí qué coño me importa? Anthony conoce a Finlay, que es un especialista en arte. La mujer observa el trabajo del chico, pero no le gusta mucho. Lo curioso de esta obra, es que está detrás de un espejo. Ya que dicho espejo, es para que la gente invoque a Candyman. Minutos después, un compañero de Anthony se burla de él. Y le dice que si no fuera por su esposa, él no estaría en esta exposición. Ya que su obra es muy mala. Ya en el cierre del lugar, vemos a Clyde que va a tener el delicioso con su novia. En plena acción, la chica ve que el espejo de la obra de Anthony está enfrente de ella, y repite varias veces el nombre de Candyman. Pero claro, eso fue un gran error. Al día siguiente, Brianna va a la galería, y encuentra el cuerpo de sus amigos. En otra escena, vemos que Anthony está en un ascensor. Ve que en el suelo hay un caramelo. Después le cae una gota de salsa de tomate. Y cuando mira hacia arriba, ve que su reflejo, ahora se ha convertido en Candyman. Como si de él se tratara. Después llega a su casa, y crea una obra muy escalofriante. Ahora va a la casa de Finlay, ya que la mujer ahora le interesa su trabajo. Anthony ve que la picadura de la abeja, le está haciendo mucho daño a su piel. El hombre se levanta, y ve en un espejo donde aparece Candyman. Que como dije antes, es como su propio reflejo. Asustado, Anthony se va, y algo invisible acaba con Finlay. Que en teoría es Candyman. A este solo lo podemos ver en los espejos, pero en nuestra realidad es invisible. La pareja tiene una reunión con otros dueños de galerías de arte. Brianna recibe una muy mala noticia. Y es que han encontrado a Finlay sin vida. Anthony se pone muy nervioso, y se va del lugar para ir a hablar con William. Y esto lo hace para que le dé información de Candyman. William le dice que Candyman no es alguien. Que es la colmena entera. Es decir, que Candyman nos elige para convertirnos en él. William comenta que el primero fue Daniel Robinson, o algo así. Este hombre era un pintor. Un día, un hombre lo contrató para que retratara a su hija. Pero al final del trabajo, los dos tuvieron cumbia de la buena. El padre de la chica se enteró. Y claro, como el pintor era de color, contrató a varias personas para que le cortaran la mano. Después le pusieron un garfio, y también lo cubrieron de miel, para que las abejas le picaran. Y para terminar, lo quemaron. Es una mierda. Es la mayor mierda que he visto en toda mi vida. Anthony regresa a su casa, y ve que su esposa está mirando sus obras, muy asustada. Este le explica que vio a Candyman, pero la mujer le dice que él no existe. Que se deje de paranoias. Brianna, asustada, va a la casa de su hermano. Y le dice que Anthony se volvió loco, y que está totalmente obsesionado con Candyman. En el baño de una escuela, vemos a unas chicas, que van a invocar a Candyman. Y sí chicos, una de ellas es la que dije antes. La que está obsesionada con las obras de Anthony. Y también con la leyenda de Candyman. Así que después de invocarlo, empieza la fiesta. Anthony va al hospital, para que le curen la mano. Este se entera en las noticias, que un grupo de chicas fueron asesinadas. Y que en el espejo del baño ponía, di mi nombre. Esta cosa es real hijo. El hombre se entera por una enfermera, que él no nació donde él pensaba. Así que va a ver a su madre, para pedirle alguna explicación. La mujer le cuenta que nació en Cabrín y Grín. Y que se lo ocultó para protegerlo. Ya que le cuenta que él, era el niño secuestrado por Helen. Que es la leyenda que os conté al principio. Pero aquí se viene un giro muy importante de la historia. Y que es muy interesante. Ya que Helen jamás lo secuestró. Solo lo estaba protegiendo de Candyman. Ya que este quería convertir al bebé, en el futuro Candyman. Pero Helen se lo quitó, y se lo entregó a su madre. Desde entonces, la comunidad del lugar, juró jamás decir el nombre de Candyman. Brianna va a la lavandería, ya que recuerda que un tal William, fue el que le contó a su esposo la historia de Candyman. Pero William, atrapa a la chica de malas formas. Ahora vemos un flashback, donde un pequeño William, ve como su hermana intenta invocar a Candyman. Para después, encontrar a su hermanita, sin vida. En el presente, Brianna está amarrada a una silla. Y ve como William, llama a la policía. Y le dice que hay un loco suelto, asesinando a la gente. William cuenta su plan. Y es que este hombre, quiere que vuelva Candyman a Cabrín y Grimm. Para que se pueda vengar, de todas esas personas que hicieron mal, a este sitio. Y como el bebé, que ya es un adulto, y está en la zona. Es hora para que Anthony evolucione, y se convierta en Candyman. William le corta la mano, y le pone el famoso garfio. Y también, su abrigo clásico. Brianna se escapa, y William va por ella. Pero la chica se defiende, y acaba con la vida de William. Aparece Anthony, y tranquiliza a su mujer. Pero este se queda al suelo, ya que está muy débil. La policía llega al lugar, y dispara varias veces a Anthony. ¡Arriba las manos! Y esto, familia, es puro racismo de mierda. Ya que Anthony estaba indefenso en el suelo. Pero aún así, le dispararon. La policía mete a Brianna en el coche. Esta, muy enfadada, mira al retrovisor, e invoca a Candyman. Uno de los policías sale con el cuello cortado. Y a continuación, vemos como Anthony empieza a matar a todos los agentes. Brianna sale del coche, y ve que Anthony se ha fusionado con la colmena. Haciendo que su aspecto sea, como el primer Candyman, de 1992. Este, al final le dice a Brianna, que expanda su nombre. Candyman. Candyman. Y hasta aquí la historia por hoy. Si te ha gustado este vídeo, por favor, regálame un escalofriante like. Comparte el vídeo para que más personas lo puedan ver. Suscríbete y activa la campana, ¿vale? Porque también es muy importante, entre comillas. Porque YouTube no manda nada de notificaciones. Pero bueno, es lo que hay. Así que chicos, nada más. Aquí te espero muy pronto, ¿vale? Pero muy pronto. Y te lo cuento en minutos. Un abrazo y cuídate mucho.